Y ante la ausencia de Von Rorich, Federico Doring fue nombrado como coordinador del PAN en el Congreso en la Ciudad de México. Vamos con Armando Martínez que nos tiene la información a detalle. Armando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maru. Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, como bien lo comentas, hoy le fue tomada protesta a Federico Doring como nuevo coordinador del grupo parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México. Efectivamente, como bien lo mencionas, ante la ausencia de Cristian Von Rorich, que hay que recordar que está siendo investigado por la Fiscalía Capitalina por las irregularidades inmobiliarias en la alcaldía Benito Juárez. Fue el propio presidente del PAN Capitalino, Andrés Atayde, quien le rindió protesta a Federico Doring. No sin antes recordar el respaldo a su antiguo coordinador, Cristian Von Rorich, que la Fiscalía Capitalina no ha dado con su paradero y se encuentra prófugo de la justicia. Maru, ellos le dieron el respaldo y pues a su llegada Federico Doring dijo que pues condenó la persecución política, como lo acusó así por parte del gobierno capitalino contra Cristian Von Rorich, a quien hay que recordar, Maru, también apenas le fue negada la licencia pues para no estar en el cargo como diputado local de la Ciudad de México, pero pues ya tienen coordinador en el grupo parlamentario de la Ciudad de México del PAN, Federico Doring. Maru, el reporte. Bien, estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo ya siendo Federico Doring nombrado coordinador del PAN en la Asamblea, en el Congreso de la Ciudad de México. Sabemos de la amplia trayectoria de Federico Doring en Acción Nacional en diversos cargos. Gracias, Armando. Muy buen estado, Maru. Buenas tardes. Buenas tardes.